¡Oh! ¡Oye! ¡Oye, sí! ¡Sube! Confío en ti Que aunque en el fondo déjame un corazón y se caminó a sus espíritus por el dolor de los brazos amores yo confío en ti Que aunque me digas que voy al caminazo porque no miendo contigo No cambiaré, no alejás porque yo confío en ti confío en ti No pienses que no vas a ser querido Esta vida está llena de mi canto, corazón para confiar en ti Conmigo en ti, tu campo se recumbió de la alma La fuerza que me mueve el alma, la parte de mi corazón Confío en ti, aunque todo el universo no quiera Aunque en el mundo no sea tan sincero Confío en ti, aunque todo el universo no quiera Confío en ti, aunque todo el universo no quiera Esta vida está llena de mi canto, corazón para confiar en ti Confío en ti, confío en ti, aunque todo el universo no quiera Aunque en el mundo no sea tan sincero Confío pero a mi manera Confío en ti, tengo nadie más que en ti, solo en ti, solo en ti Y bajo toda mi confianza, porque tú eres mi esperanza para vivir En el mundo no quiera Y solo, solo, solo en ti, solo en ti Aunque no sea tan sincera, todo el universo no quiera Y claro, a tu manera Y claro, a tu manera Y de verdad, tengo nadie más que en ti, solo en ti Solo en ti, porque tu amor no es falso, nena Y eso es importante para ti Confío en ti, confío en ti porque sí Y no puedo vivir, solo en ti Voy a confío en ti, voy a poner un pedazo de ese punto No se lo hace feliz Ahí Ya de pared te quedo ya aquí Vamos, vamos, manos para arriba, a ver Así nomás Estoy esperando ¿Qué vamos a hacer, papi? Así es la vida, mira Yo soy así, confiado, confiado Con un poco abierto y otro cerrado Uno se la tiene tan soñando Y otro te mira que me llora Y yo soy así, confío En ti, confío En ti, confío Con un poco abierto y otro cerrado Sí Porque recuerden que estamos en playa Porque no piensen que vamos allá Y yo soy así, confío Te equivocas Con un poco abierto y otro cerrado Porque la confianza dice que el peligro amenaza Ya hay que estaría preparada Son seis, confío Como un poco abierto y otro cerrado Con un poco abierto y otro cerrado No me refiero Vamos, no guele fiel Con un poco abierto y otro cerrado ¿Cómo un poco abierto y otro cerrado? Con un poco abierto y otro cerrado Yo voy así, yo prego así Y yo soy así, confío Yo soy así, confío Así nomás ¡Suscríbete!